Si vengas, si, aliento tu día de aquí no me meteremos Acoramos, lloramos y me meto como un computador paciente No quiero que no se me subimos, de que sabíamos que se existimos Algo que no se te miraba me avisando, a ver parece que me estaba te mirando No quiero que no se me subimos, de que no se me subimos, de que no se me subimos Acoramos, lloramos y me meto como un computador paciente No quiero que no se me subimos No quiero que no se me subimos, de que no se me subimos No quiero que no se me subimos, de 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 que no se me sub con Lodo Sacaria cual es lo que llamaba Jangan Di Bibir Saja Jangan Maca Maca En Jalan Ya reduces xoxix ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!